Hay algo muy interesante que va a vivir su primer carnaval en Ecuador. Cuéntenos qué le parece o qué ha investigado del carnaval. Es que después de venir de Panamá, que es un carnaval bien loco, quisiera ver cómo es el de aquí, está en Bolivia, está en México, y nada, súper contento de que pueda ser acá. Va a ser en playas, así que yo me imagino que eso va a ser una buena rumba, no se lo pueden perder. Y nada, espero que disfruten conmigo de este concierto, de la música, de todo. Así que para mí es una expectativa súper grande, porque vengo de un país que los carnavales son un poquito bien alocados, así que vamos a ver qué tan alocados son acá, y a pasarla bien, que es lo más importante, y que la gente disfrute mi música. En muchos países, febreros, además de ser las fiestas de carnaval, también es San Valentín, Día de la Amistad. ¿Cómo celebra o qué suele hacer en estos días también Joe Mantana? Bueno, tengo que pasarlo con mi esposa, y creo que hay veces que no te da chance por tantas viajaderas. Creo que mi música se presta mucho para este día, así que siempre existe ese momento de poder dedicarle esa música a todos, porque ya la música no es tan dedicable como antes. Entonces, creo que temas como la melodía, como únicos, son temas oficiales de San Valentín. Y nada, creo que tenemos, ¿verdad? El 15 acá, ¿cierto? El 15 vamos a estar por acá, así que podemos disfrutar todo con tu novia, con tu esposa, de esas canciones. Si no las llevas a cenar en ese momento, te las llevas para esas fiestas para que puedas escuchar canciones como la melodía única, que son canciones de bailarlas ahí apretadito con tu pareja. ¿Cuál ha sido tal vez el mejor regalo, o el mejor recuerdo de San Valentín que ha recibido John Montana en esas fechas? Siempre son buenas las sorpresas, ¿me entiendes? Yo no soy un de pedir muchos regalos. Me han regalado cosas chéveres. Usualmente, como siempre tengo mucha ropa, me regalan a veces zapatillas que me gustan mucho. Y yo creo que lo más importante es pasar ese día. Trata de pasarlo. Entonces, a veces, como tú eres artista, viajas mucho en esos momentos. Entonces, a veces tiene que ser un día antes, un día después. Pero la idea es como disfrutar con tu pareja. Yo en Montana prefiere regalar algún objeto o alguna experiencia. Es que los objetos, digo, las experiencias son bonitas. Siempre debes venir acompañado con las experiencias, pero creo que a veces dejar algo que le guste mucho a tu pareja es súper importante. Tú haces tu inversión para hacer algo chévere que le quede, hacer una editura diamante, alguna cosita. Siempre me gusta eso. Dedíquele a sus fanáticos una canción por San Valentín o Día de la Amistad. Bueno, dice, brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta. Te lo dice Joey Montana. Pásala con tu novia, tu esposa. Dale mucho cariño y que no sea solamente este día. Te lo dice Joey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!